Amor, amigo, te... Ay, yo, amor. Amor, bebé, ¿cómo estás? No, no, no es cierto. Oye, te vimos en Por Siempre, Mi Amor. ¿Me estás declarando tu amor, compadre? Ya otra vez, ya vas a empezar. Por Siempre, Mi Amor, Una Familia Con Suerte. ¿Dónde más? El Verano de Amor. Verano de Amor, en Cachito de Cielo. Cachito de Cielo. Hace muchos años, cuando yo empezando, muy empezando, me eché unos capítulos en Código Postal también al principio. Creo que ha sido ya una taloneada dura, ¿eh? Oye, ya te ves acabadón, ¿eh, amigo? Fíjate, nada más ahí te ves más chavo. No, no es cierto. La edad, mi hermano, la edad va pegando y luego sin dormir. ¿Y luego que te acabas de estrenar como papá? ¿Cómo ves? No, pues tú dime cómo ves. Estoy viendo si es mío todavía. Pues ahí está la prueba del ADN con don Francisco. Hasta que se haga la prueba, vamos a ver si es mío o no. Oye, ¿no has descansado? Pues un ratito, no, un ratito sin dormir. Creo que, digo, es una etapa difícil, es una etapa increíble también el tener a tu hijo por primera vez contigo, pero alguien lo tiene que hacer. Esa es mi sobrino, es mi sobrino, es Tiago, es hijo de mi hermana, que de hecho aquí está, mi hermana. Pero así vas a estar dentro del poco. Él es mi sobrino. Ese día nos conocimos, mira, mi sobrino y yo. Y dice, ay, me caíste bien, tío. Oye, ¿cómo te sientes en esta nueva etapa de tu vida, amigo? Increíble, de verdad. No te lo imaginas hasta que lo vives, ¿sabes? Sí, un hijo, sí, vamos a tener hijos y de repente pasa y es... Ay, un hijo, ¿sabes? Cambia, cambia la historia. La responsabilidad de una vida. Es diferente. Ya no estás tú solo, que echabas fiestas. Y dejas de pensar en ti, ¿sabes? Sí. Si pones por delante a tu gente, a tu familia, a tu hijo, se vuelve una prioridad tremenda. La fiesta, carnal, se llamaba. Sí, se llamaba fiesta, sí. Se llamaba porque hay que trabajar. O sea, ya no estás con que me encuero en las obras de teatro, porque hiciste la obra de teatro, 4X, donde estabas enseñando todo, el todo muñeco. Pues tú lo viste, platícanos, ¿qué te pareció? No, bueno, mira, este, yo no quiero entrar en detalles, pero tú, ¿cómo te sentiste, amigo? Bien, bien, creo que es una obra de teatro que se hizo hace mucho en México, que fue un éxito en su momento. Una obra de teatro que era fuerte, pero a la vez tenía una comedia como ligera, era la primera vez que hacía una comedia y, además, no era el bueno de la historia, sino era el malo ahí. Nunca, con esta cara de baboso, nunca me había dado un malo en mi vida. Entonces, lo disfruté mucho. Oye, ¿fue difícil el pudor, quitarte el pudor y enseñar todo? Al principio, no, digo, yo, la verdad, ¿para qué te miento? Yo no soy pudoroso, pero al principio hay como una incertidumbre, de que no sabes qué va a pasar, no sabes cómo lo va a recibir el público, lo sabes, la prensa, ¿qué? Dar el ancho, ¿no? No, hermano, de verdad, pasa segundo término a todo eso. Creo que fue un acierto en mi carrera, fue algo importante que hicimos, pero al principio no estaba tan fácil encuerarse, pero ya es como los tatuajes, mi hermano, te pones el primero y ya. Oye, y ahora con tu nuevo papel de papá, ¿vas a tener vacaciones o no? Pues me acabo de tomar vacaciones. Entre comillas. Entre comillas, que es lo más cansado que he hecho en mi vida. Pero sí, ahorita tengo un mes que terminó la novela, más o menos, mes y medio, y yo creo que va a ser otro mes más, otro mes más. Ya estamos en pláticas allá. ¿Ah, ya hay planes de trabajo? Ya estamos en pláticas ahí. Danos un adelantito, ¿verdad, chicas? Que nos dé adelantito. Estoy hablando ahí con tres productores, gracias a Dios, a ver qué pasa. A ver, ¿quién te enamora? Yo se lo dejo a manos de Dios, que sea el proyecto que tenga que ser, el que sea mejor para mí, para mi familia, y a ver qué pasa. Pero bueno, estaremos ya empezando a grabar dos, tres meses. Oye, aquí sigue una familia con suerte y le ha encantado a la gente tu personaje de Pepe. Oye, qué impresionante que siga la novela acá, así, fue una novela que yo me divertí mucho, la verdad, tuve la oportunidad de ser Pepe López, que era un mexicano, muy mexicano. Eso. Un muy ñero, como decimos allá. Pues tú sabes de qué te estoy hablando, mi hermano. Este, no, me divertí mucho, de verdad. Me gusta que cuando venimos a Estados Unidos la gente se identifica con el personaje, no, la gente lo acoge. Me encanta, yo te entiendo bien, amigo. Oye, un gusto tenerte aquí en casita, amigo, sabes que se te quiere. Aquí tienes las puertas abiertas. ¿Te quedas con nosotros para celebrar? ¿Te quedas?